Al aire de la RAC, estamos a través de Radio Reigo, 102.7 MHz, tenemos una comunicación telefónica, bon dia bon dia Sergio, bon dia, tutupom, todo bien, todo bien, como estas? Estamos bien aqui, estoy en Porto Alegre, Brasil En Porto Alegre, Brasil, muy bien Sergio, vamos a hablar tranquilos, despacio, para que nos entendamos, no? Tu castellano es aceptable, mi portugués es pésimo, así que nos podes contar, miembro de que banda musical de Porto Alegre sos? Soy Felipe, guitarrista de la banda Pupilas Dilatadas Pupilas Dilatadas, perfecto Hace cuantos años que estan ustedes, haciendo musica con Pupilas Dilatadas? Pupilas Dilatadas, tiene una media de 30 anos Cinco años, treinta 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 años Treinta años, perfecto Hace treinta Cuanto, en estos treinta años, cuanto viste, cuanto ha cambiado la cultura musical en Brasil, en Sudamérica? Olha, estamos aqui, fazemos un punk rock aqui, en nuestra cidade Si Y Conhecemos algunas bandas del Uruguay Conoces alguna banda a tocar con Errantes, ustedes? Isto, vamos a tocar con Errantes agora, en marzo En marzo Y Neses treinta años, conocemos algunas bandas, mas por disco Por discos, si, por discos, exactamente Más que personalmente, digamos Y algunas bandas, isto, más que personalmente Y algunas bandas de Argentina tambien Tambien conoces bandas, que bandas de Argentina conoces? A ver, contanos Te acordas? Agora, actualmente, conocemos a banda Garrafa Social de Diego, de Mendoza De Mendoza Conhecemos a Larido, a Larido, a 77 Perfecto Que acho que é Buenos Aires Si, de Buenos Aires, si Y de Brasil, que otras bandas, como Pupilas, este, nos recomendás para que la gente escuche acá en Argentina? Aquí, ah, gostamos, ah, temos a banda Os Replicantes Eh, no salió bien Replicantes Os Replicantes Os Replicantes Los Replicantes Los Replicantes La banda, ah, eh, Replicantes, banda antiga aquí de mi cidade De tu ciudad, perfecto Aquí de Porto Alegre Replicantes, muy buena banda Muy buena banda, bueno, ya, este, nos vamos a poner en contacto a través tuyo, eh, a través de tu persona Nos vamos a poner, nos vamos a poner en contacto con los Replicantes Y lo vamos a hacer sonar acá en Radio Arraigo En, en Provincia de Buenos Aires, en La Matanza Eh, ah, ok Ok, perfecto Eh, Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires, República Argentina En La Matanza Certo Eh, un departamento muy, muy grande, eh, este, de lo que es, este, la República Argentina Eh, sí Eh, bueno, obviamente, agar, decime, te escucho, me querías decir Tengo la voluntad de ir a Argentina ¿Cuándo vienen a la Argentina? Tengo la voluntad de tocar en Argentina ¿Cuándo? Ah, si todo der certo, iremos también a Buenos Aires para tocar con Jonah de Machete De Machete, de Machete, sí, sí, sí Eso es, estamos en contacto con Jonah Si todo der certo, iremos a Montevideo y después iremos a Buenos Aires también Muy bien, muy bien Con Machete Reyes Eso Esto, Machete Reyes Sí, está aquí Sí, decime Ahora, muy bueno, esos contatos a través de WhatsApp, ¿no? Sí, obviamente El grupo de bandas compilados, compilados, ¿no? Con, con, con varias bandas de varios países, ¿no? De, de América Exactamente Eh, muy Nosotros nos unimos Muy bueno Nosotros nos unimos a eso Y estamos, este, trabajando con todos, difundiendo lo que hacen Y bueno, e ir conociendo a las personas, ¿no? Porque la música la conocemos a través de, qué sé yo, de, de, como decimos, de los discos De los, eh, de las plataformas Y bueno, pero a las personas Es medio difícil Sí, esto, esto Si no, si no Compartiendo, ¿no? Eh, bien Bueno, eh, te agradezco Compartiendo Dale Te agradezco Te escucho Tengo una banda de, entre ríos Que virá a tocar aquí Sí En Puerto Alegre Yo creo que en abril, yo creo que en abril, yo creo, o mayo Que es el cara de culpable Ah, mira vos Entonces Cara de culpable Esto, esto Cara de culpable Estará vindo este ano para acá Van a, van a, van a otra vez En mayo más o menos les toca Bien Eh, esto Eh, cuando tengas toda la información La vamos a difundir, ¿eh? Cuando vayan a la fecha Vamos a sacar, ¿eh? ¿Te parece perfecto? Sí, sí Es bueno Eh Muy, muy bueno Te, te voy a pedir lo último Que, que nos saludes nuevamente Para toda la gente de Argentina Y bueno Obviamente que nos dejes Algún, algún mensajito Este Y no te quiero preguntar por Bolsonaro Para nada Porque eso no, no es cuestión No, no Pero nos gustaría No, no, no Nos gustaría Que nos dejes un mensaje Para todos los músicos acá Eh Como digo yo Centro Sudamericano Porque empezamos Desde, desde México para abajo Empezó Y bueno Nos, nos, eh Unimos a Al segmento gasolero Y, y estamos Trabajando todo en conjunto Eh Para que todos nos escuchen Tranquilamente Eh Repetinos Quién sos Qué, qué banda Perteneces Y qué Qué, eh Material de ustedes Recomendás que escuchen Así, nada más Ok, eh Tem, eh Tem músicas de pupilas Tem Facebook Tem pupilas dilatadas Punk Tem, eh Músicas, canciones De, de Nossa banda Y desejo un saludo De sus, de sus, de sus, de sus cidades De sus países, né Eh, obrigado Eh, vamos a seguir conversando Eh, vas a aprender un poco de castellano En lo que hablo yo Y yo voy a aprender portugués Que hablas vos Este, eh Uno está, ¿no? Este, hace muchos años Que, que no, que no falaba Eh, portugués Este, entonces estamos Practicando nuevamente Y Eh, aquí ya hablamos Eh, portugués 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 Exactamente, portugués Entonces habrá que practicarlo nuevamente Porque esto lo vamos a hacer seguido Felipe Felipe Eh, jeje Lo vamos a hacer seguido Ok, cierto Ok, cierto Cierto Eh Muy tu voz Gracias Gracias, gracias Felipe Tulo Tulo, exactamente Abrazo a todos Abrazo, abrazo Todos los músicos Gracias, eh Abrazo, Tulo Gracias, justo Mira, en el día En el día del músico En el día del músico Acá en nuestra república Estamos charlando con vos Eh, gracias Gracias por la comunicación Gracias por tu tiempo Ok, ok Muy tuve Muy bueno Muy bueno Feliz día del músico A todos Gracias, eh Eh, ya vamos a volver a charlar Gracias Felipe Muy amable, eh Gracias, eh Ok, ok Gracias, eh Ok Muchas gracias Gracias No, gracias a vos Bien Este, ha sido Jejeje El cantante El bajista y cantante De pupilas dilatadas De Porto Alegre Brasil Un poquito de todo Para todos Para vos, para mí Para todos En qué hago yo ahora A través de Radio Arraigo De Radio Arraigo Como dice Felipe Para todo Centro y Sur América Desde el estudio Olga Celiria Cortés de Salamanca A través de Radio Arraigo 102.7 MHz www.fm.arraigo.com Arraigo Arraigo Racto Aplicación para celular De lunes a viernes Horario normal De 8 a 12 Horario de enero De 9 a 13 Para vos, para mí Para todos Gozalo, vivilo, sentilo Disfrutalo acá En qué hago yo ahora, eh Gracias